La delegada de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, María José Lara, ha visitado en las últimas horas los tratamientos preventivos que está llevando a cabo el Infoca en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Los incendios en el monte se apagan en invierno mediante los tratamientos preventivos. Concretamente, los trabajos de prevención se están ejecutando en el paraje del río Borosa, una de las zonas más sensibles y protegidas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. En las últimas horas, principalmente, se realizan tareas de desbroce, limpieza de monte y, si es necesario, se elimina vegetación. María José Lara es la delegada de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Es una zona emblemática de nuestro Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Y, bueno, pues tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y siempre decimos que el mejor incendio es el que no se provoca, el que se previene. Y ahora es el momento de prevenirlo y vamos a visitar esos preventivos porque la plantilla de Infoca trabaja muy arduamente por conservar nuestros montes. Como digo, la gestión forestal es primordial y los tratamientos preventivos es todo un lujo que por parte de la Consejería los podamos ejecutar en este maravilloso entorno natural para protegerlo, conservarlo y ponerlo a disposición de todo el que quiera venir a visitarnos.